Preocupados por el consumo de droga en la región y los numerosos casos de violencia intrafamiliar, las familias de Patía en el Cauca se unieron para luchar contra esta problemática y crear planes de prevención para los jóvenes del municipio. Tenemos drogadicción, prostitución, tenemos una descomposición familiar. Dora Eugenia es madre de una adolescente de 13 años de edad. Dice que estos son algunos de los obstáculos a los que a diario se enfrenta en su municipio. Por eso su familia y otras 96 se unieron para desarrollar el programa Familias Fuertes, con el que a través del diálogo entre padres e hijos se prevenga el consumo de drogas y alcohol, así como las peleas callejeras. Antes del programa de pronto ellos no tenían como la visión de lo que era ser organizados, que saber que tienen que llegar a la casa, cumplir con unas normas, con unas metas que se habían puesto. Alfonso Medina, coordinador del programa Familias Fuertes en el Cauca, asegura que el proyecto también se desarrolla en regiones como Valle del Cauca, Tolima y Amazonas. Las violencias y el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro departamento sigue creciendo. Hoy que estamos aquí graduando 96 familias, queremos minimizar esos riesgos frente a este tema tan crítico que vive nuestro departamento y nuestro país. Más de 15 mil familias en Colombia trabajan en este proyecto que busca proteger a jóvenes y adolescentes del país. En el Bordopatía, Freddy Calvache, Noticias Caracol.